Hola hermosa, bienvenida a mi canal. Estaba en Nueva York pero no las podía dejar sin video y sé que hoy es Navidad, así que el video va a ser cortico pero sustancioso. El comentario destacado del día de hoy es de Carmen Gutiérrez de Puerto Rico. Felices fiestas para ti hermosa y para toda la gente linda de Puerto Rico que se conecta. Amo esa isla y la comida ni se diga. Bueno, para este diseño navideño vamos a empezar aplicando dos capas de esmalte crema en la uña del dedo índice, medio y anular y en la uña del dedo meñique y pulgar vamos a aplicar dos capas de esmalte café. Utilizando esmalte rojo vamos a dibujar una naricita y una bufanda y luego con esmalte como khaki vamos a dibujar la silueta de un venado así como ves en pantalla. En la bufanda vamos a añadir cuadritos verdes que se ven súper lindos y de paso si estás siguiendo este tutorial no se te olvide ir curando cada detalle paso a paso para sellar bien tu diseño. Con el mismo color café que usamos previamente vamos a añadir los detalles de las antenas y de las orejitas. En medio de las antenas vamos a dibujar un moño divino con esmalte rojo y en todo el medio de ese moño vamos a poner un puntico verde. Para que estas uñas se vean divinas el terminado tiene que ser mate así que vamos a aplicar una capita en todas las uñas y luego vamos a curarla bajo lámpara. Los últimos detallitos que vamos a añadir son punticos blancos en la frente del venado, ojos con pestañas largas porque es un venado muy fashion y líneas pequeñitas en la bufanda de color blanco para crear contraste. En la uña del dedo anular vamos a escribir con letras cursivas la palabra joy que significa gozo y alrededor vamos a añadir copitos de nieve y punticos que parecen nieve cayendo que son perfectos para esta temporada. Para este diseño hay que aplicar escarcha por obligación y más en época de fiestas, déjame saber en los comentarios cuáles son tus planes para el día de hoy. Hoy yo me voy a alistar y me voy a disfrutar en familia y a comer se dijo, la comida no puede faltar. Y mis amores, este es el producto final, espero que pases unas muy felices fiestas. Si encontraste valor en este contenido no olvides suscribirte y darle click a la campanita y si quieres puedes darle un vistazo a mi página web donde puedes encontrar todos mis productos para hacer unas uñas divinas conmigo. Que Dios te bendiga, te use y espero que sigas disfrutando de mi canal.